Ante nada, agradecerle a todo el mundo que hayan tomado el tiempo para venir a visitarme. La verdad que me siento súper agradecido. Miro enfrente y me doy cuenta de lo que he liado. Sinceramente no hemos hablado nada de momento. Después del combate como que me he tomado un par de días libres. Pero sucederá. Lo empujaré al máximo porque no me voy a quedar sin pelear este año. Y por supuesto que la única pelea que voy a aceptar va a ser en el territorio nacional, en España. Así que vamos a tener un par de conversaciones con la UFC. Y la verdad que no me cabe la menor duda de que va a suceder. Una vez hagamos eso es que va a ser inevitable. Y yo la verdad que no tengo ni la menor duda de que vamos a hacerlo. ¿Tú lo tienes? A ver, la verdad que el Santiago Bernabéu es un estadio mítico. Entonces, para cualquier persona que, aunque se dedique al fútbol o cualquier otro deporte, poder lucirse en el Santiago Bernabéu es un honor. Entonces, si tengo la posibilidad de poder hacerlo, el sitio donde empujaría para hacerlo sería en el Bernabéu. Y la verdad que parece que todos los astros se hayan alineado. ¿Y qué va a pasar? Es que no tengo ninguna duda. ¿Y el que lo tenga? A ver. ¿Cuál fue la respuesta que dio? Que tenía muchas pelotas porque tenía cuatro hijos. Bueno, que venga a España y va a poder tener otros cuatro más. Sinceramente, de todo corazón, nunca mi objetivo fue convencer a nadie. Siempre la lucha y la competición fue conmigo mismo, ¿sabes? Que yo nunca quise convencer a nadie.